Música Carlos Goñi, a todos les preguntamos natural de, pero es que tú no es que seas natural de Madrid, es que eres natural de este barrio. Señor, yo soy de la parte de enfrente, pero sí, natural de este barrio, sí, natural de ventas, calle Ricardo Ortiz. Te fuiste muy jovencito, pero... Me obligaron, me obligaron, me obligaron. Hoy en día igual habría tenido algún chance, pero entonces no, entonces con seis años tú ibas donde hacían tus padres. Hoy en día podría haber, no sé, seguro que habría encontrado algún recurso como para quedarme, que es lo que he sido siempre. Siempre he sentido una especie de pasada, que Valencia me ha dado todo, me he sentido siempre como un madrileño en el exilio. ¿Y te vas a Alicante? Me llevan, sí. Te llevan. ¿Y ahí haces tu carrera musical? No, lo hago en Valencia en realidad, en Alicante estoy hasta los 18 años y ya digo que ya está bien, que me toca decidir a mí y me voy a vivir a Valencia y a partir de ahí fue donde empieza todo, sí. El otro día estuvimos con Ángel Snap, no sé si le conoces. Creo que no. Bueno, pues es un coleccionista de, sobre todo de singles y de repente nos dice, oye, que os voy a poner una cosita, a ver qué tal os suena este grupo y nos pone un single de garaje. Claro, hicimos dos solamente. El primero nos lo pagamos nosotros, es el disco, yo considero que eso es ser independiente. El primer disco de garaje, nos metimos en ocho horas en un estudio de grabación, sin tener ni idea si suena el pobre disco, y grabamos tres canciones. Cogemos un amigo, nos hicimos unas fotos, nos fuimos a la imprenta, nos imprimieron las fotografías que habían. Primero recortamos un single normal y corriente, lo recortamos, o sea, lo despegamos y vimos cómo había que hacerlo. Y en cada pliego de offset nos cabían tres y pedimos, al cambio eran como, no sé cuántos pliegos de offset, el caso es que eran mil singles que nos llegaron en pliegos de offset grandes. Nos llevamos al ensayo y uno iba recortando, el otro iba doblando las pestañas, el otro los iba pegando y el otro iba metiendo los discos dentro. O sea, artesanal e independiente a más no poder. No había otra cosa. Pero sonaba bien. No. El segundo sí. El segundo sí porque lo pagó dos rombos. El segundo sí, el segundo sí, está bien, está grabado en audiofilms y suena bien. Y ahí se ve un Carlos Bolli. Le quiero ser un vogal. Quiero ser un vogal. Sí, eso suena bien. Rockero ya. Y con, bueno, con el primero también. Sí, bueno, es lo que me ha gustado siempre, el rock es lo que me gustó inicialmente, el rock y el folk. O sea, dos cosas siempre han ido juntas. Y la canción protesta. Sí, porque de eso tenemos que hablar muy seriamente. Pero luego te pasas a Comité Cisne y ¿qué te pasaba en el pelo? Pues que me gustaba mucho un guitarista que se llama Steve Stevens y también me gustaba mucho Robert Smith. Y bueno, que nos pasaba en el pelo a los tres. Sí, a los tres. Me han hecho solo a mí, claro, porque a nosotros no los conoces. Pero aquí llevamos unos pelos. Si el concierto duraba una hora, hora y cuarto, igual tardábamos dos horas. Hacernos este pelo, un respeto. O sea, te cuento una anécdota de estos pelos. Plaza de Toros de Valencia. Bastante gente. Salimos y delante de mí había dos tíos que llevaban como una pancarta porque la llevaban cerrada. Salimos al escenario, empiezan a abrir pancarta, abrían pancarta, uno a uno. Maricones, dijimos. Vale. Y continuó. Y empezamos el concierto. Hay que ver como un simple look te puede... Bueno, en Barcelona fuimos a tocar la celeste y salimos así. Y hubo uno que nada más ahí dijo, hippie. Y así dijimos justo. Pero Comité Cisne era un poco diferente a lo que luego fue Revolver. De hecho, había muchas movidas, no solo en Madrid, en Vigo, en Barcelona, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y en Valencia ordió un poquito más por el sonido tecno. A mí no. En Comité había una cosa que nos unía y todo lo demás nos separaba. Nos unía a un amor desmedido por el hard rock de los 70 inglés. Bueno, y lo real, aunque fuese americano, pues también. Pero eso era lo que nos unía. Bowie, Mother of Hell, yo qué sé, Beyond Hunter, Rocksy Music, todo eso nos unía. Todo lo demás, menos eso, era diametralmente opuesto. A mis excompañeros, a mis compañeros, les encantaba todo lo que era el pop inglés, claramente. Y todo lo que tenía que ver con un poco más tecno, no románticos, no sé qué, no sé cuántos. Y a mí no. Yo lo detestaba profundamente. Y no es que no me gustase, es que no me gustaba nada. Y me gustaba mucho, pues, lo que me venía gustando desde que era un crío. Me venía gustando el rock americano, me gustaba Neil Young, me gustaba que lo vestís más a John, me gustaba Ed Priest, me gustaba Billy Joel, Bob Seger, yo qué sé, Cat Stevens, Dylan, todo. Es que me gustaba todo, pero lo que tenía que ver con aquello. Y en Valencia en los 80, como dices, es que te gustaba Brian Adams, te miraban así, perdona. Era una cosa en Valencia en los 80, un sitio muy talibán. Un sitio muy talibán que en algunos aspectos estaba a años luz del resto del país, por delante. Sí. Porque de repente Simple Meneste metía 30.000 personas en el campo del Levante, mientras que en Barcelona casi lo sacan a latazos. Y como esa te podría contar... Pero bueno, hubo ahí unos grupos que apostaron por el tecno, me acuerdo mucho de vídeo. Sí, pero nosotros éramos muy duros, ¿eh? Sí, 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 pero teníais ese rollo todavía un poquito tecnológico. Yo, es que yo creo que en Comité eso no estaba tan así, porque el disco, por ejemplo, tenemos el disco de tres canciones de Lou Reed, joder, estaba Rock and Roll, Why Light, Why Heat y... ¿Y cuál era la otra? Lady Day, no, Lady Day, no. No recuerdo qué era la otra. Pero bueno, que los discos en Comité la guitarra tenía mucha distorsión y había mucha guitarra, quiero decir. Porque nos gustaba mucho el hard rock, lo que pasa es que sí, que es verdad, que utilizábamos también cajas de ritmos y utilizábamos mucho teclado y cosas así, eso sí, eso sí lo utilizábamos mucho. ¿Y viviste en la ruta del bacalao? Yo no la viví muy intensamente, te podría contar cualquier vaina. La primera de ellas es que no la viví muy intensamente porque no tenía dinero. O sea, yo en los 80 cada vez que alguien me dice, ojo, pero seguro que te lo pasaste muy bien, ¿verdad? Y dices, me lo paso mejor ahora, ¿sabes? Que en los 80 yo no tenía dónde caer, me he muerto de ninguna forma. Y yo me acuerdo ir a lo que entonces era Pachá, que después fue Arena, es una sala de conciertos magnífica y maravillosa que había en Valencia, con una programación que Pachá se hacía increíble. Y nos íbamos a la puerta a ver si nos dejaban pasar. Porque no tenía, eso sí, con los pelos bien cardados, pero no teníamos dinero para entrar. ¿Y conseguisteis entrar alguna vez con esos pelos cardados? Claro, eso era lo que nos permitía entrar, de hecho. Carlos Goñi ha hecho de todo. Cantautor, cantante, compositor. Y lo de cantautor lo digo, bueno, con... No me ofende. ¿No te ofende? No, no, claro que no, canto y soy autor, o sea, si lo quiero llevar ahí. Productor, luego además has hecho, te has acercado a los grupos que a lo mejor están un poquito más dejados de la mano de Dios y les has sacado discos, radio, de todo. ¿Qué no has hecho? Pues es que este negocio me fascina de tal manera y me... Claro, yo tengo tres... Hay tres cosas que me definen mucho. Una, soy extraordinariamente pasional, extraordinariamente curioso, hasta lo enfermizo y toda la familia de mi madre es toda aragonesa. Entonces, claro, si juntas la curiosidad con el asunto aragonés, navarro, no sé qué cosa, la cabezonería con la curiosidad, si lo haces bien, merece la pena, ¿eh? Entonces, a mí me gusta abrir una puerta y... Esto me decía el otro día a Iván Ferrero, me decía, ¡ay, qué goñi sigues siendo! ¿Por qué? Porque le dije que me había gustado, que tuve una lesión en el 2018 y entonces, pues, lo que me salvó la vida fue el asunto del deporte, por fin, otra vez. Y al final me gustó tanto un deporte que hago esa marcha nórdica que al final acabé convirtiéndome en monitor. Y él me dijo, tu simba está al final. Digo, sí, efectivamente. Soy incapaz de abrir una puerta, ver una habitación, asomar la nariz y ver... Soy incapaz de hacer eso. Tengo que abrir, dar la luz, darme una vuelta por la habitación, entender de qué va y luego si me gusta me quedo más rato y si no me gusta me voy, pero necesito hacerlo así. Eso me lleva a que me gusta saber cómo es el negocio visto desde cualquier negocio, me parece una palabra feísima, como la de consumo de música. Visto desde cualquier punto de vista. Por eso me ha gustado tener mi compañía, me gusta tener mi estudio de grabación. Me fascina la autonomía. Eso es lo que me gusta verdaderamente. El necesitar cuanta menos gente mejor. Y Carlos Goñi, luego ya empieza con Revolver, ¿te llevas alguno de Comité Cisnes, si no me equivoco? Al Batería estuvo una temporada, pero vamos, tampoco fue... Bueno, llegó un momento en que... Eh, no. Y no, y ya está. Pero Revolver hablamos de un rock muy americano, de influencias de las que ya nos has dado buena cuenta en algún caso, y luego si eso te extiendes más. Pero yo tengo que ir, no al último disco, porque ya son muchos, pero el último disco escuchándolo, Playlist, que lo sepáis, Playlist, es un disco de versiones, no es un disco de versiones al uso, pero es un disco que a mí, a mí, a lo mejor me equivoco, me suena mucho a Bruce Springsteen. O sea, planteas un muro de sonido impresionante. Es que así es como suena Revolver en directo. Yo tenía un débito conmigo mismo desde toda la vida. Desde siempre, en realidad. Que era intentar conseguir en un estudio lo que sí consigo en un directo. Y eso no había ocurrido nunca. Bien, este álbum, como las canciones no eran mías, podía hacer lo que me diese la gana. Y así lo entendí. Con lo cual lo planteé con todas las de la ley. Es decir, así es como me gusta sonar, así es como sueno siempre en directo. Pues este disco va a sonar así, pero desde el principio hasta el final. Porque quiero que sea así. Y porque me he fascinado lo de los Wall of Sound. O sea, me gusta mucho. Hay muchas bandas que suenan así también. Tom Petty, si no, o así. Pero en este caso ya ha sido como desmedido. No me vale aquello de que alguno me diga hombre, igual lo de Pristin ¿te gusta? ¿Se nota aquí? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Acabo de cumplir, acabo no, en octubre cumpliré 63 años. Es decir, si no me lo he ganado ya, el hacer lo que me dé la gana, que lo llevo haciendo, como dice una prima mía, que dice que soy la única persona que conoce, ya se acaba de jubilar, ahora le dice que soy la única persona que conoce, que lleva haciendo la que le da la gana desde que cumplió 30. Digo, no es, lo correcto es lo que me diga el corazón. Única y exclusivamente. Y lo he hecho siempre. Y ahora, pues, con mayor motivo. Y fue fácil porque te vas a Valencia, pero me imagino que a tus padres les tienes que decir oye, que yo quiero ser músico. Claro, y te dan dos hostias y te dicen tú lo que tienes que hacer es cortarte el pelo y buscarte un trabajo. Que es lo típico, de hecho es el consejo que yo le doy a todos los jóvenes que a vez que alguien me dice Carlos, dale un consejo a los jóvenes, córtate el pelo y busca tu trabajo. No, ahora el consejo que desde hace ya, desde este año vengo dando un consejo completamente distinto. Digo, déjate el pelo muy largo y manda el trabajo lo más lejos posible y juégatela. Eso sí, pues si no te la juegas cuando cumplas 50 vas a estar realmente mal. Así que juégatela. Que te estampas, no pasa nada. Y te la jugó y te salió bien. Bueno, yo sé que es tener un kilo de arroz para toda la semana y porque te lo roba tu novia de su casa y tener un camping gas como toda luz y tener un coche y venderlo para tener que comer un invierno o tener dos guitarras y vender una con el segundo disco. Otro ejemplo más, la guitarra del básico es alquilada. ¿La guitarra del básico es alquilada? No tenía suficiencia de su guitarra de suficiente calidad como para eso. Estamos hablando del primer disco que se hizo desenchufado Unplugged en España y la guitarra es alquilada. Yo tenía mi guitarra acústica con la cual me había hecho un millón de conciertos pero era una no era ni Ovation ni era otra más yo creo que era Morris o algo así una cosa bueno muy de andar por casa no tenía ni nada más y había que el básico que había grabado con una buena guitarra claro. ¿Y cómo surge ese disco? porque lo vuelvo a decir es un hito en la música española lo que ya había hecho la MTV en algunos casos deciden hacerlo contigo aquí un Unplugged un desenchufado Ahí yo siempre tiendo muy poco a creer en la suerte en cualquier caso creo en la mala suerte pero la buena suerte la buena suerte normalmente suele venir perseguida de algo más yo siempre creo que entre de dos que crucen un lago curiosamente Dios ayuda al que sabe nadar esto es una cosa que creo bastante en esta cosa en este caso con la promoción del disco de Si no hubiera que correr pues llegó un señor que se llamaba Alfonso González que era uno de los tíos que yo he conocido que más sabían de la industria en su momento en los 90 los 90 que trabajaban en Guardians que había un equipo joder o sea eran todos muy buenos sabían mucho y extrañamente pasionales y con una gana de conocer al mundo que no veas con lo cual se trabajaba como burros y había muchas ganas y me llega y me dice la promo que vamos a hacer es bueno esto me lo dijo después de otras maneras pero ya en este día con el Si no hubiera que correr yo estaba estaba metiendo más gente yo solo de promoción por la noche en las ciudades donde iba que estaba todo el día haciendo radios y prensa y por la noche esto acababa donde fuese en un club en el que fuese metía más gente yo solo con la acústica que con revolver de gira con si no hubiera que correr con el segundo álbum y aquello fue tan bien tan bien tan bien que de repente hubo la posibilidad de grabar un básico y Warner pues este con Íñigo Zavala que entonces ya era el ya era el ya era el presidente de Warner me dijo ¿qué queremos hacer lo contigo? y dije qué maravilloso claro yo venía igual llevaba hechos 50 o 60 conciertos yo solo con la guitarra y la cosa funcionaba bien entonces pues me resultó relativamente relativamente no era absolutamente natural pero fue de la compañía quiero decir cada uno lo suyo nos tenemos que dar nos tenemos que dar un poco de autobombo porque esta entrevista nosotros llevábamos mucho tiempo detrás de ti de hecho a José Manuel Casán le presionábamos para que nos diera su teléfono pero no le decía no 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 pero si ya sabías que era super fan vuestro yo coño lo sabíamos a través de José Manuel Casán pero ha sido el primer bueno nos piden muchas entrevistas pero que Carlos Goñi quisiera que Vinny Ruz le entrevistara eso ha sido es que pasa que a veces que es una de las cosas que también me permito ya el lujo de dejarme de chorradas de que haya que perseguirnos o de que hay de dar de yo no necesito darme importancia mi perro me ama o sea y ya me vale y mi novia también y este señor también y entonces de veras que que no necesito dármelas de nada gracias a Dios la vida como digo muchas veces yo lo he deseado a todo el mundo que un día se levante por las mañanas por la mañana y le pase lo que me pasa a mí que considero que la vida y yo la vida no me debe nada eso es la hostia cuando consideras que la vida ya no te debe nada sino que vamos a pachas y eso está muy bien y en este caso pues si me gusta un programa pues doy el coñazo yo quiero ir ahí que me gustan mucho estos tíos porque yo quiero ir ¿qué pasa? ¿qué voy a hacer? estar esperando a decir no que me llamen ellos me joder no yo no vamos me parece genial que me apetezca venir a veros a vosotros y estar con vosotros este rato no ha sido un alegrón y un auténtico honor porque somos fans me gusta poco la palabra fans no me gustan a fans mejor fans de Carlos Goñi pues de toda la vida y de hecho ahora te vamos a hacer firmar unas cuantas guitarras un par de discos etcétera etcétera o sea esto esto no es gratis bueno sigues con revólver y nunca has dejado de trabajar no habéis sido como otros grupos que se paran vuelven retoman pero Carlos Goñi ha estado siempre en la carretera a veces no a veces de repente a lo mejor hacía la gira de un año y descansaba el siguiente o utilizaba el siguiente para meterme a grabar pues por ejemplo pero luego también me he comido algunas gordas algunas que escuchadme todos aquellos que alguna vez tenéis la posibilidad que os ocurra esto nunca hagáis esto que os voy a contar ahora de meteros 240 conciertos y un disco en 16 meses no lo hagáis yo lo he hecho varias veces y no es sano de veras que no es sano y yo lo he hecho eso varias veces no lo volveré a hacer jamás en mi vida de hecho ahora mismo no me gusta hacer más de algo como 45, 50 a lo mejor como muchísimo al año que ya está bien que tengo algún compañero de profesión que me dice Carlos pero si lo que tienes que hacer es no tocar joder chicos toca un poquito o nada descansa tres años y después digo descansar no, no, no no lo has entendido a mí lo que me gusta es escribir tocar grabar es que me fascina que voy voy a dejar de hacer eso para hacer ¿qué? cierto es que vivo en un sitio paradisíaco con lo cual pues esta mañana lo primero que he hecho ha sido largarme y meterme 15 kilómetros entre el pecho y la espalda y disfrutando muchísimo porque toda la sierra está nevada y es una maravilla y es algo que intento no perderme o perdérmelo lo menos que pueda pero más allá de eso o de pero es que mi novia está trabajando igual tampoco puedo estar todo el día con ella sí puedo estar con mi perro que lo estoy pero y leo muchísimo y hago un millón de cosas al cabo del día pero lo de tocar lo de irme a grabar lo de me podría ir mañana en avión a Galicia claro y sin embargo nos vamos hoy a dormir a Benavente porque me apetece que hablemos un poco sobre el concierto mañana ya que mañana cuando empezamos la gira y me apetece a cenar esta noche con todo el equipo y yo sigo creyendo en esta cosa soy así de veras que soy muy muy pasional con esto y creo que está muy bien viajar en la furgoneta con todos porque hay una piña ahí en medio que hace que luego suene distinto y le sigo teniendo un respeto y un amor a esto monumental y entonces no voy a dejar de hacerlo para hacer otra cosa es que esto es lo que más me gusta en el mundo entonces ¿por qué voy a dejar de hacerlo? hay grupos precisamente que lo que dicen que más les cuesta es el tema de la furgoneta de convivir de tal no sé qué y otros como Amparo Llanos de Dover nos dijo que para ella lo mejor era la furgoneta o sea lanzarse a la carretera con tu grupo con tu banda y estar ahí o sea que tú sigues en esas esto es una adicción no esto es que es mi oficio y que me fascina poder convivir con esa gente con la que me subo en la furgoneta tengo que hacer un par de puntualizaciones hace años que decidí que yo no tocaba con nadie con quien no me necesitaba sentarme a comer entonces esto hace que el ambiente en la furgoneta sea maravilloso especialmente porque van todos dormidos no es broma pero pero es verdad que nos lo pasamos muy bien y yo lo disfruto mucho que a veces es cansado pues claro que es cansado y cuando ya está a punto de acabar la gira y dices ojo tengo unas ganas claro que tengo ganas pero eso no tiene nada que no tiene nada que ver no tiene nada que ver sigo disfrutando mucho yo por ejemplo es que claro te podría contar cosas que a mí me encantan las probas de sonido es que me lo paso muy bien lo que casi todos los músicos odian joder odian la furgoneta odian la prueba de sonido también odian ensayar a mí me fascina ensayar o sea de hecho es de las cosas que más me gustan y solamente ensayamos dos semanas al año bueno depende si es con banda un par de semanas y la gira que voy a hacer soy yo solo hay como un mes de ensayos pero 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 porque lío una técnicamente un poco compleja pero pero vamos que yo me lo paso muy bien en todos los estamentos de lo que tenga que ver con esto ¿quién manda a la hora de poner la música en la furgoneta? no se pone música en la furgoneta o sea mando yo ah vale no en la furgoneta no hay música cada uno que se ponga la voz suya ni se pone música ni se ven películas no no sé no ocurre nada de todo esto hablamos mucho yo sobre todo películas ¿qué película has visto últimamente que te haya impactado y que nos recomiendes? ¿que os recomiende o que no recomiende? que nos recomiendes que os recomiende vale acabo de ver he visto dos últimamente que no han estado una de ellas ¿cuál es? ah espera ah sí os recomiendo absolutamente gastaros la pasta a ver de una o dos ¿mejor que la uno? joder vas a pillar es que están igual de bien yo creo es que hostia no sé me han fascinado las dos de la misma manera que no se os ocurra gastar el dinero en ver Napoleón no no cometáis esa torpeza ya no es una cuestión de lo que dicen de nada pero es que no es fiel a la historia eso es lo de menos si es un película no es un película aunque no ya acaso pero no lo es te gusta la ciencia ficción entonces bueno sí leí mucha cuando era más crío rey lo reventé y las películas de ciencia ficción sí sí me gustan solo ver no me gustan las de distopías y cosas de estas sí ya estamos un poco que ya lo hemos vivido en nuestras propias carmes claro es que a partir de haberlo vivido de verdad no me jodas me estás juntando empiezas gira con playlist y desde aquí lo decimos hay que escuchar playlist porque es un pedazo de disco suena de auténtico lujo eso es el señor don Manuel Tomás que es un súper ingeniero pero tú has elegido unas canciones concretas en qué te has basado había muchas cosas yo creo que llegué a manejar como 70 o 80 canciones más o menos y claro porque empecé por lo que debería haber sido el volumen 1 que es lo que todo el mundo imagino podría tener en mente si a cualquiera le dices bueno iba a hacer un disco de revolver hacer un disco de versiones te piensas qué puede estar un disco de versiones de rock español Leño Topo Miguel Ríos Sabina yo qué sé Los Salvajes no sé grupos de rock español igualmente que me quiero venir a más cosas más modernas Semeclan o Fito o no sé cosas así a lo mejor o Platero yo qué sé pero no aquí todo esto por algún motivo un momento en que dije no, no lo voy a hacer así cuando ya tenía muchas canciones que oía todos los días dije no, no lo voy a hacer así voy a escoger hay una cosa que me mosquea de la que estoy harto francamente harto que es la de tener que andar con la vaina esta de que si quieres buena música tienes que retrotraerte a no sé qué años eso es una estupidez como tal según yo lo veo a pesar de que mi época favorita de la música va del 69 al 77 ahí marcado eso es así o sea 67 menos 67 yo lo tengo así o sea de ahí ahí eso es lo que más me gusta de la historia de la música independiente pero si estamos hablando de rock porque si estamos hablando de jazz entonces me tengo que ir a los 50 y si estamos hablando de música clásica me tengo que ir del siglo XIX y del siglo XVIII entonces ¿en qué quedamos? o sea al final no hay algo algo concreto donde digas que hay que ir a buscarlo no sé cuánto depende del tipo de música que te guste cierto es que cuando en los 90 en los 80 o cuando yo empezaba del todo lo jodido era conseguir un sitio para grabar porque eran carísimos los estudios y lo difícil era conseguir hacer un disco pero en el momento que hacías un disco te lo ponían en las radios hoy en día no hay filtro como no hay filtro se suben 120.000 canciones diarias a Spotify no es broma son 120.000 no es un número a azar es imposible de cribar esa es la historia ¿qué ocurre? pues que para encontrar una canción decente sí que está pero hay toneladas de basura encima esto es así que es así y yo lo que quería era decir no un momento que se sigue escribiendo canciones igual de maravillosas o más esto lo digo con todo respeto al mundo que canciones igual de maravillosas que canciones de Antonio o o las que pueda escribir yo que sé secretos o las que pudiera haber escrito yo me da igual o sea me da lo mismo a lo que me refiero es a que sigue habiendo un repertorio de canciones que nos pueden llenar el corazón que es a donde quiero ir a parar en realidad y a mí estas canciones en concreto estas había más de hecho lo que más me jode es que me dejé dos canciones de una canción de Antonio y una de Nachapop me la dejé fuera ¿cuáles? no, nosotros lo voy a decir me la dejé fuera en el último momento estuvieron ahí que sí, que sí, que sí que sí y en el último momento dije no, van fuera con lo cual ¿por qué estas? porque estas canciones me parecían canciones magistrales y que me las podía les podía poner el traje de revólver sin que en un principio inicialmente tú pensases que podían llevar ese traje sí, porque estamos hablando de pereza estamos hablando de elefantes estamos hablando de Rubén Pozo estamos hablando de Super Submarina de Piratas de Habitación Roja de Habitación Roja pero tú eres consciente Amaral ¿tú eres consciente de que formas parte del imaginario musical colectivo de este país con muchos de tus temas? si te digo que no ¿me crees? pues deberías vale, y tú también si te digo que no me lo creo o sea que no que no soy consciente de eso que siempre he ido muy a la mía como dice mi hijo estoy hasta los huevos aquí todo el mundo va a la suya menos yo que voy a la mía esa frase me encanta y es verdad o sea creo que siempre me sentí un poco como una especie de francotirador que voy a mi aire y nunca he terminado de encajar en ninguna cosa generacional donde hubiese una serie de grupos que claramente se encajan ni entonces ni hace menos ni ahora para bien y para mal o sea ni me quejo ni le doy vueltas ni le doy bola es así como lo veo y como lo siento como me dijo en cierta ocasión un periodista muy gordo muy gordo muy gordo de este país o sea ¿sabes qué te pasa? que incomodas a todos dije coño ¿te acuerdas de la canción de Moncho al Puente y lo es guay aquella de soy demasiado chelly para el hijo de la que hay demasiado rockero para el facha y el reñón ese eres tú sí porque tú has hecho una cosa que tampoco es muy habitual en este país aunque hay grupos que lo hacen pero no es muy habitual pero ese rock de chicas y coches por ejemplo de Bruce Springsteen pero tú has tenido siempre una vena solidaria reivindicativa muy importante cao por eso cuando llega un periodista de repente un día y dice revólver ese grupo que si no existiese el amor haría canciones instrumentales pensé hijo mío deberías de escuchar un poquito más las letras porque aparte de mí una canción que hable del diálogo de Emil Ángel Blanco yo no sé si en este país de 48 millones de habitantes ha escrito alguno alguien más que no digo yo que no pero yo no la he oído por poner un ejemplo me la has quitado de la boca pero me da igual de verdad que eso me da igual hace años si me reventaba me ofendía pero ya hace mucho tiempo que no mi perro me ama mi perro me ama ese va a ser el título de la entrevista me encanta y además se merece una canción hemos hablado de influencias y ya has dejado claras algunas pero Lurrid Lurrid es el porqué Lurrid es el porqué yo estoy haciendo un día los deberes con una edad muy poco mayor que la de esta señorita y de repente suena rock and roll en la radio y yo los dedos pues hablaba inglés desde pequeño y no demasiado pequeño pero no lo entendía y aparte pues entendía cosas y y bueno pues de repente digo esto me gusta mucho y luego ponen Sweet Jane esto me gusta más todavía y entonces dije vale yo creo que esto es esto es yo quiero hacer esto pero yo ahí en Juan yo estaba jugando balón mano estaba haciendo quería ser profesor de literatura que esas eran las dos cosas que yo quería hacer en la vida y y bueno empecé a escuchar música a comprar música ¿qué podía tener ahí yo? pues 13 o 14 años ¿y te acuerdas del primer disco que te compraste? sí, sí sí Toy Cindy Attic de Aerosmith ese es el primer disco que me compré porque fui a comprarme el rock and roll animal claro yo en aquella época solo podía comprar un disco a la semana mis padres me daban 500 pelas 3 euros para los de la lo que sé con eso podía o comprarme un disco o irme a tomar una cerveza con mis amigos o todavía no comprarme un juego de cuerdas vendría un poco después pero no había más opción esto era lo que había o sea una de las tres cosas tenía que ser y yo me compraba normalmente un disco a la semana de vez en cuando cambiaba las cuerdas y durante muchos años fui un sin amigos porque nunca iba a tomar una cerveza pero pero yo me compraba el primer disco que me compré fue ese y a la siguiente semana me compré el hunky dory y a la siguiente semana me compré el rock and roll animal y a la siguiente me compré el live que debería haber salido un disco doble no sé por qué coño no lo hicieron y así pues ya así cada semana me compré un disco y ahora una pregunta muy difícil muy difícil que la hacemos a todos los artistas que pasan por aquí y yo sé que a lo mejor y dices uno y mañana dices otro seguro pero con qué disco te quedaría es que dices me ha volado la cabeza el disco que me vuela la cabeza aparte del rock and roll animal claramente es el portugán ¿cuál? portugán de Splisty el día que escucho ese disco no me lo creo y porque encima venía la traducción de las letras estamos hablando de vinilos claro yo tenía me parece que es el 75 con lo cual yo podía tener 14 años podía tener ahí y venía traducción de las letras de Diego Manrique están muy bien traducidas y me vuela la cabeza el ver porque las letras de los grupos de rock en general eran horribles esas palabras de Lurrid que estaban muy bien claro chicas y coches pero pero la de Splisty no las de Splisty eran chicas y coches sí ya pero otra manera aparte sí porque se metieron con ellos quien fue Preparos Proud hizo una parodia la de Carl Sandgren pero otra canción también pero a mí me pasaba una cosa muy curiosa para mí Splisty y Splisty y Lurrid eran lo mismo uno te contaba lo que sucedía de la acera para arriba y los dos te contaba lo que sucedía de la acera para abajo pero hablaban los dos de lo mismo hablando de Nueva York y era la misma historia para mí y así lo vi siempre entonces Borturran lo que me ocurre con ese disco es que lo que siento ahí y a día de hoy me sigue pasando para mí ahí está todo todo lo que yo le pueda pedir a una canción a un disco al rock a la música en general más allá de que Bill Evans debería de estar si existe Dios a la derecha tiene que estar sentado Bill Evans bueno pues y a la izquierda Van Inoff así lo entiendo yo o al revés pero más o menos dicho esto en ese disco creo que está todo y a día de hoy lo sigo pensando igual a todos los músicos que vienen por aquí les hacemos entrega de una camiseta que nos hemos dado cuenta que confiere superpoderes yo te lo digo para que lo sepas hace un par de semanas estuvimos en el Soco viendo a Miguel Costas y salió con nuestra camiseta sí pero es que está muy bien hecha o sea se puede salir con ella sí 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 se puede salir con ella yo no puedo dormir con ella porque bueno dormir puede ser en verano es complicado porque tengo un problema con las cosas estas sí 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 te dan mucho calor por eso yo no me pongo no suelo llevar camisetas que no sean así pero me gusta me gusta mucho es muy fina pero pues eso pues esperamos verte en algún concierto con ella seguro que sí el 2 de agosto toca en Cartagena el 2 de agosto en Cartagena ¿qué pasa? ¿estáis en Cartagena vosotros en el 2 de agosto o qué? él yo estuve 20 días en Cartagena haciendo la mili ¿haciendo la mili? solo estuve 20 días ¿pero en qué? ¿en submarinos o en qué? no en marinería estuve marinería que no es lo mismo que marina los marineros son muy bien sí estuve ahí me tocaba año y medio vale pues te lo pregunto ¿y qué tal fue la experiencia de la mili? es que solo estuvo es que eso necesito un programa para contártelo porque le eché le eché un valor ahí de hecho es que no sé si quiero decirlo públicamente dilo, dilo, dilo que aquí todo el mundo dice lo que le da la gana ya no, estuvo bien o sea no me gustó nada y no volvería a repetirlo y de hecho además hice una cosa que es que no tengo ninguna foto de aquello y mi madre me decía pero ¿por qué no puedes tener una foto? digo, porque no quiero recordar esto y de hecho no me dejaron salir durante los 22 días que estuve porque no quise aprenderme los mandos de la comandancia naval de allí de Cartagena no me los quise aprender ¿Cartagena? sí ¿Vine el Ruth? sí ¿Vine el Ruth? ¿El grupo de los imbéciles que teníamos entrevistado ahí con ustedes el día 2? no, la entrevista es con Carlos Goñi no sé si le conoces ¿te suena? ¿Revolve? hola claro que me suena pero da igual yo te la entrevista la tenía yo no, pero es que vamos a ver un problema la íbamos a tener la semana pasada pero nos la cambiaron entonces pues al final bueno, pues tocaba a Carlos Goñi no sé si te hemos avisado o no pero además vamos a ver los imbéciles vamos a ver estamos hablando de un grupo que es el no va más en España Revolver los imbéciles sacasteis un disco si no me equivoco un poquito más abajo no sé que la venta bien y además nos dijisteis que ibas a presentar un recopilatorio pero un recopilatorio ¿de qué? si solo tenéis un disco esta es buena lo recopilamos pero habéis hecho nuevas nuevas mezclas no ¿no? ¿han recopilado canciones? ¿remasterizar? no, pero porque ¿a qué año no le hacéis estas cosas? o me recopila estamos hablando estamos hablando de una persona que tiene ¿cuántos discos? 21 21 discos entonces él puede hacer recopilatorios o lo que quiera nosotros no hacemos 22 discos ya pero lo siento pero es que a lo mejor no es el mejor día para para eso vale pero es que era mi cita ya sé que hay clases pero era mi cita era tu cita ¿y cómo lo podemos resolver? no lo sé hablar con Carlos Ñoquis y a mí me decís lo que sea y yo lo que me digáis no, no pero no te no, pero siempre hay dos clases no, pero tenéis clases no, has traído la guitarra y todo hasta allá bueno pues yo perdono a todo si me dejes cantarme una con Carlos Ñoquis ¿con Carlos? Ñoquis Ñoquis de Revolver 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 con Carlos Ñoquis de Revolver pues eso lo tendrá que decir él pero ¿qué canción quieres cantarte con Carlos? es que tengo muchas la que más me gusta es la de Por un beso pero esa no porque tiene muchos cambios de roce de tu piel ¿Rocce de tu piel? ¿Eh? bastante más jodida la roce de tu piel pero vale así que pero vale vamos pues venga pues Carlos ha surgido este contratiempo a ver cómo lo solventamos pero ya sabes que en Virnil Root puede pasar cualquier cosa es muy fácil no gritaras ahora mismo aquí y ya está no me hagas lo que me dice una vez un tío que me llega me dice le decía a la gente desde el teatro que supiese que atar conmigo y uno yo, 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 yo dije vale vamos a hacer como único y para la gente parece bien yo, yo, yo subí y dice oye que qué sé yo no me la sé bueno pues vamos a ver vamos a ver lo que sale Carlos Carlos Ñoquis según él de Revolver esa más fácil sí pues vamos a ver lo que sucede y bueno pues agradecerle a Carlos que tenga la deferencia de bueno pues con este imbécil mayor de los imbéciles un grupo que sacó un disco a finales de los 80 murieron los tres componentes del grupo en un accidente de coche pero cada uno por separado y en todos los casos conducía él pero bueno bueno esto cuidado ahí ya ya pues vamos a ello